En el momento en que se presentó una situación de una pelea entre dos jóvenes que tenían ya sus situaciones en cuanto a dificultades personales. Lamentablemente en la semana inmediatamente anterior se presentó una riña en un establecimiento abierto al público donde resultó lesionado el joven que hoy en día pues está fallecido. Hemos hecho unas actividades importantes. Quiero resaltar también que el compromiso de las barras tanto de Chicó como de Patriotas ha sido muy importante en el tema de la socialización, el tema de mejorar este ambiente que se ha generado a raíz de este inconveniente que se presentó y la lamentable muerte del joven. Definitivamente el cambio tiene que ser un cambio personal. La forma como los hinchas, como nosotros los amantes del deporte asumamos estos encuentros deportivos, la importancia que le demos y la trascendencia para llevarlo a otros escenarios es importantísimo para poder erradicar el problema. Hay que brindar las garantías, la seguridad, pero principalmente yo creo que hay que llegar a los hinchas, llegar a lo más profundo de los seres de ellos para poderlo deshacer ver que la vida humana no tiene precio y ninguna connotación deportiva, política, racial, social es justificación para agredir a otra persona. Que vayamos al estadio con alegría, que si alentemos al equipo de nuestra preferencia, pero que vayamos convencidos que el fútbol es una fiesta y que hay tres posibilidades, perder, ganar o empatar y cualquiera de esas tres posibilidades simplemente debe ser asumida con la mayor responsabilidad y con la mayor tranquilidad. Hemos continuado con estas actividades de acercamiento entre los líderes de las diferentes barras, eso lo vamos a continuar realizando. Quiero también hacer un llamado a los padres de familia, a los padres de familia para que este acompañamiento también venga desde los hogares, que sapeamos dónde están nuestros hijos, qué están haciendo nuestros hijos, porque lamentablemente la noche de ayer veíamos que gran parte de estas personas que estaban en esta riña pues eran menores de edad y entonces uno dice, bueno necesitamos también el apoyo no solo de las autoridades municipales, departamentales, sino el apoyo de los padres de familia. Gracias. 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 Gracias.